Once again Habiendo difundido por más de cuatro décadas la música de la región con su acordeón que le valieron reconocimiento por parte de la ciudad de Posadas la provincia de Misiones y provincias del litoral por su trayectoria y con diez grabaciones en su haber en el sello Yatay Producciones de Capital Federal hoy agradece a todo este público que se hizo presente y presenta en sociedad el reciente disco compacto que lo ha denominado Bien Tempranito Soy Julia Rodríguez y tengo el gusto de presentar en este escenario a Ricardo Cacho Barjú y su conjunto Aplausos 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 Esos días de dolor que soporto por tu ausencia, se voltea tu conciencia, persiguiéndote mi amor. El truco de resistir, esta fecha de asombroche, dijiste una noche que soy amor imposible, y así noches espero a que vuelvas dulcemente, y me digas tiernamente, solamente a vos te quiero. Suspirando te encontraré, suspirando de alegría, sin olvidar vida mía, lo que un día te expresé. Ese anuncio de pesares, momentitos de ilusiones, en los pobres corazones, cuando al mío te entregué. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!